Uno de los youtubers más famosos pierde contrato con Disney, PewDiePie. Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con nueva farándula on YouTube. Sí, aquí en YouTube, el más grande de YouTube, PewDiePie, con más de 53 millones de suscriptores. Broma irresponsable o apologia a la violencia racial. A sus 27 años, Félix se ha convertido en el youtuber más famoso del mundo. Él dijo, muerte a todos los judíos, dice un cartel que llevaban los indios sonriente en un video de PewDiePie publicado en su canal de YouTube el 11 de enero de manera de chiste. Un chiste que no le dio risa a los ejecutivos de Disney y decidieron terminar su contrato con Félix, el verdadero nombre del youtuber que cuenta con más de 53 millones de suscriptores a nivel mundial. ¿Quién es PewDiePie? El protagonista de la primera serie original de YouTube. Ellos dijeron, hemos tomado una decisión de no continuar con nuestro acuerdo de afiliación. Pero Disney no es la única en cambiar su relación con el sueco debido a sus recientes videos. Google es el dueño de YouTube. Acabo de cancelar la segunda temporada del reality show de PewDiePie. Ha retirado su canal entre sus vínculos recomendados. Pero yo creo que PewDiePie lo está haciendo solamente de bromas. Muchos de nosotros también decimos cosas así de bromas. Por ejemplo, con Donald Trump, con todo lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Bueno, a mí que me cancelen el contrato con Disney, si ellos quieren, de todos modos. Yo aquí sigo pasándola a mí como un taquito, con unos frijolitos. Ahí me la llevo suave. No creen, amigos. ¿Qué es lo que piensan ustedes, amigos? Si ustedes conocen a PewDiePie, si son fans de PewDiePie, están de acuerdo a que le cancelen millonarios contratos de PewDiePie. Solamente por hacer bromas en su canal de cosas raciales y todo eso. Deja tu comentario. Nos vemos hasta el próximo video de Farándola on YouTube.